El prestuario y el maquillaje estuvo fenomenal. La colografía fue súper ambiciosa, llena de trucos y maravales. Esta pareja es de las mejores que hay en esta competencia. Y es definitivamente de las tres una de mis favoritas. Les quiero dar un mensaje a estos dos competidores. Ustedes a mí me han acostumbrado a la perfección y a la excelencia en cada presentación. Como representante del Caribe, de Cuba, de la salsa en esta mesa del jurado, en esta noche de muertos, les voy a pedir a ustedes y al coach. Y se los digo de todo corazón y de todo colmillo. Creo, coach, que tantos maravales y trucos les restó importancia a la fluidez que lleva la salsa. Sí mostraron los pasos, casi todos, con maestría, los más claves. Sin embargo, faltó que entrara con la fluidez de la salsa. Siguen siendo de los mejores y de mis favoritos. Pero escuchen esto con el corazón. Gracias, señor Simarro. Ahora se pueden sacar los dientes, no se preocupe, porque lo veía Diego Brite, de repente, digo, dando la devolución, por favor. Bueno, ahora vamos de vuelta a la devolución de varios hilos de colmillo, por favor. Se entendió. Voto secreto, está la escribida Martita Roa de Vargas. Chicos, 29 más El Secreto.